En exitosa presentamos La Hora del Bitute Buenas tardes Karina, información en vivo y como cada 28 de junio se celebra en nuestro país el Día del Ceviche Plato emblema de nuestra gastronomía peruana Y nosotros estamos en la concha acústica del campo de Marte con nuestros amigos de la cevichería Pistes Exactamente con el señor Javier Vargas, quien va a ser uno de los expositores de este festival del Día del Ceviche Señor Javier, muy buenas tardes, bienvenido a exitosa Cuéntenos qué es lo que puede encontrar el público que venga a partir del 28 de junio a la concha acústica del campo de Marte Bueno, invitamos a todos los amigos de Lima a celebrar el Día Oficial, el Día Nacional del Ceviche A partir de este 28 de junio vamos a preparar el mejor ceviche del mundo Y tenemos más de 100 expositores de la variada gastronomía de costa, sierra y selva Y estos pequeños chefs también preparando el mejor ceviche del mundo En honor a nuestro amigo Virgilio Martínez de Restaurante Central Que ha sido elegido como el mejor restaurante del mundo Y eso es motivo de orgullo para el Perú Eso inspira a estos jóvenes a creer en que los cocineros podemos hacer más por contribuir al orgullo de nuestro país Y estamos con todos los grandes exponentes Bambam, Alex Melo, Rico Piura, Don Ricardo Peredo, Amilcar Quien va a presidir la preparación del mejor ceviche del mundo Acá en la concha acústica del campo de Marte, Karina, te esperamos A partir del 28 de junio usted es embajador de nuestra gastronomía E invite a nuestros queridos conductores Porque se pueden acercar a partir de hoy Por estar sintonizados a través de Exitosa ¿Qué es lo que se van a llevar los conductores que se acerquen hoy a la concha acústica del campo de Marte? A todos los conductores que nos traigan a los amigos del ceviche Los 20 primeros conductores, 20 ceviches guerreros A partir de hoy día, todos los días Estamos acá en la concha acústica del campo de Marte Y los invitamos Acompáñennos a todo Lima, a todo el Perú A estar presentes acá en la concha acústica del campo de Marte A partir de las 10 de la mañana Va a haber no solamente buena gastronomía Sino música criolla Para celebrar en costa, sierra y selva Este plato que nos une, nos integra Y es la imagen del Perú El ceviche peruano Karina, te esperamos acá en la concha acústica Muchas gracias señor Javier Entonces Karina, la invitación está hecha Concha acústica del campo de Marte Y hasta acá pueden llegar nuestros amigos conductores 20 ceviches guerreros Son los que hoy va a entregar la cevichería Pisis Éxitos en Lima 95.5